muy buenas gente en este vídeo no os vamos a enseñar cómo hacer la figura sino que nos vamos a centrar en cómo hacer este tipo de efectos de salpicadura para vuestras peanas sólo podéis utilizar para muchas otras cosas fuego ondas de energía estilo dragon ball y vais a ver que en verdad esto es muy sencillo muy fácil y se hacen en dos minutos así que vamos a ello bien vamos a utilizar una figura un poco distinta no ya sabéis que vosotros siempre podéis ir a lightbox y utilizar cualquiera de los maniquíes en este caso pues vamos a darle un poquillo más de vidilla entonces una vez ya tenemos hecha la figura queremos que nuestra peana pues aparezca ese efecto de salpicadura no de golpe sobre una lámina de agua vais a ver que es muy sencillo vamos a empezar básicamente insertando un cilindro vamos a escalarlo y vamos a colocarlo como si fuera esa salpicadura entendéis básicamente vamos a buscar el tamaño de salpicadura si queréis que sea hasta las rodillas si queréis que sea un poco más bajo básicamente buscáis lo que es la zona central de ese cilindro y que además haga la huella más o menos adecuada que queréis este caso pues vamos a hacer una fuerte no vamos a ser bastante exagerados bien una vez hemos hecho esto lo que vamos a hacer es sombrear la parte superior lo convertimos en un poligrupo sombreamos la otra parte lo convertimos en otro poligrupo y nos vamos a quedar sólo con la parte central comprobáis que está abierta y ya sabéis lo que hago en todos los vídeos nos vamos a geometría modificar topología y borramos los escondidos es decir ya nos quedamos sólo con esta malla entonces en este caso vamos a utilizar los deformadores que tiene el nuevo gizmo de z brass le damos a esa rueda y nos vamos a ir al deformador o sea aquí hay muchísimos ya digo que esto es algunas cosas tremendas vamos a ir al más sencillo deformador básicamente lo que te hace es crear una serie de puntos que puedes manejar para deformar esa malla entonces si cogéis esto podéis disminuir el número de puntos que os crea vamos a hacer sólo tres es decir arriba abajo y el central y lo que vamos a hacer es sombrear los de arriba sombrear los de abajo y vamos a escalar entendéis vamos a disminuir básicamente justo hasta que sea esa parte vamos a activar para que lo veáis mejor double entendéis que sea justo donde apoya los pies vuestra figura vamos a y más o menos y en el momento en que ya estéis de acuerdo volvéis a darle a la rueda y es importante tenéis que darle a aceptar en ese momento ya queda lo que es el cilindro deformado con lo que vosotros os haya interesado bien una vez hecho esto lo que vamos a hacer es irnos a click club y vamos a cortar la parte de abajo que no nos interesa limpiamos y ya tenemos nuestra malla preparada para crear esa salpicadura entonces como creamos esa aplicadura vais a ver que es muy sencillo vamos a aumentar las subdivisiones porque queremos tener vamos a dejarlo solo vamos a activar también yo creo que simplemente nos vamos a quedar no solo si no sólo la peana bien vamos a aumentar las subdivisiones fijaos pues intentar tampoco que no se vaya mucho de madre porque como todo en la vida si vais cargando el archivo pues siempre es más complicado trabajar yo creo que con esta malla más o menos va a quedar bastante decente y lo que vamos a hacer es sombrear con pincel un pincel pequeñito y vamos a sombrear como si fueran esas gotas de agua entendéis aquí hay un poco de de creatividad o sea como todo en la vida una cosa son las herramientas pero nosotros no somos ingenieros queremos ser ese puntito no de somos artistas sin llegar a hacerlo artesano artista por decirlo alguna forma bien entonces lo que vamos a hacer es igual es muy grande vamos a disminuir un poquito y vamos a sombrear como si fueran esas gotas entendéis ese estilo así de de salpicadura un poco pues lo que vosotros os vaya pidiendo el cuerpo si queréis más alto más bajo que tenga entrantes salientes que sea todo bajo que sea todo arriba vamos aquí lo que digo creatividad al poder aquí este es ese puntito en donde al final os vais a distinguir de la competencia o sea es lo que yo digo enseñar estas cosas no tiene mérito porque esto lo sabe hacer al final todo el mundo que lleva unas cuantas horas ha hablado con amigos y le han enseñado truquillos entonces esto se trata no tanto de que sepáis hacer las cosas que eso hace cuatro o cinco años podríamos haber vivido de eso sino que seáis creativos y tengáis ese puntito no ese puntito que os caracterice bien una vez hecho esto vamos a crear un poligrupo es decir tendríamos vamos a desactivar línea un poligrupo que va a separar vamos a desactivar o para separar dos mallas no la interior que va a ser vuestra salpicadura y la exterior que la vamos a borrar para ello tenemos que separar esos poligrupos nos vamos a ir a poligrupos aquí estás y vamos a darle a agrupar por normales inmediatamente ya nos quedaría solo esta parte activamos y ya sabéis como siempre ya digo que os recomiendo que ya os vayáis haciendo un atajo porque si seguís mis vídeos estáis perdidos borrar lo escondido le tendríamos por supuesto tenemos que borrar siempre lo más bajo y ahora sí y ya tenemos nuestra salpicadura vamos a activar la figura esa sería nuestra salpicadura base ahora cuál es el problema que si os fijáis es inmaterial no tiene espesor esto ahora mismo es una hoja que básicamente pues no nos sirve o sea igual yo que sé para hacer llamas y así podría tener sentido pero para lo que es el agua y sobre todo para impresión 3d necesitamos darle grosor como lo vamos a hacer lo hacemos utilizando la orden de morph target vamos a darle a almacenar y ahora una vez ya tenemos hecho esto nos vamos a ir a deformaciones aquí estás y vamos a inflar infláis pues lo que venga en gana veis que en verdad no se está inflando sino que os ha desplazado porque es unidimensional no no tiene dos caras para poder hinchar pero lo bueno es que si habéis hecho ese morph target podéis hacer esto que es crear la malla la variable no de esa de ese inflado que hemos hecho simplemente clicar y entenderéis qué pasa veis parece que no se ha hecho nada pero sí que os ha hecho os ha hecho en una subtool fuera del archivo entonces lo que tendríamos que hacer es nos iríamos a subtool iríamos a insertar e insertar y como veis vamos a desactivar la unidimensional ahí tendríamos nuestra salpicadura con el espesor que hayamos elegido como veis por supuesto tiene canto simplemente nos iríamos a la geometría y haríamos la dynamics hay veces que perdón el tema de querer ir muy rápido vamos a dar la dynamics entendéis ya nos empieza a tener una malla menos con un canto menos duro y ahora lo que vamos a hacer es subdividir una dos veces volvemos a darle otra dynamics una dos veces entendéis y ahí ya empezaríamos a tener nuestra salpicadura no por decirlo de alguna forma ahora qué pasa como veis es redondo no se ajusta a los zapatos que le hacéis simplemente vamos a darle a escalar vamos a hacer transparente todo lo demás y lo que vamos a hacer es escalar este sentido vemos un poquito y si acaso también escalaríamos en este sentido veis lo vemos un poquito y lo situamos en la zona donde nos interesa y ya por último ya en el momento en que lo tengamos más o menos situado con la herramienta de mover vamos a darle esa formita entendéis incluso podéis exagerar ese efecto de que salgan o esas gotas vamos a ajustar vamos a mover tendréis aquí lo que digo siempre el la creatividad del gusto el mismo que queramos darle a nuestra pieza veis simplemente vamos a ir ajustando la pieza veis en el momento en que tengáis esa salpicadura base yo no terminaría ahí es decir vamos a comprobar como veis esto ya podría tener cierto efecto interesante pero en la parte podríamos integrar gotas que ya se han salido de esa malla eso es tan tonto como simplemente ir a su turn vamos a insertar una esfera por supuesto no tan grande vamos a escalarla vamos a situarla perdón a veces y vamos a intentar situar dentro de ese contexto de salpicadura bien lo tenemos ahí como veis el problema es que ahora mismo tiene una malla muy dura podemos ir a geometría y hacerla dynamics allá tendríamos una geometría bastante más simple y lo que vamos a hacer es por ejemplo con la herramienta de mover vamos a estirar entendéis lo colocamos colocamos en la lógica que tenga esa salpicadura y en el momento en que tengáis una malla que más o menos os pueda interesar yo eso sí ya lo que haría es en subtool duplicar para que tengáis esa gota esa gota que vais a ir moviendo que vais a situar en otras posiciones y la gota que ya tenéis aquí lo que haríamos es subdividir y quedaría con una malla parecida a la que es la salpicadura original vamos moviéndolo y vamos situándolo allí donde nos interesa entendéis es así de sencillo no tiene más es como lo de las plumas hay una malla base de plumas pero después si queréis darle carácter tenéis que ir colocando esas plumas una a una no dándole esa esa naturalidad que siempre estamos buscando en nuestras piezas bien lo mismo haríamos aquí lo moveríamos vamos a hacer un transparente y por ejemplo pues la colocaríamos aquí le daríamos el giro mirad por ejemplo igual aquí tendría más sentido aquí y aquí perfecto entendéis y así iríamos mejorando esa salpicadura base vamos a ver afilamos y subdividimos y así así de sencillo sería el ir haciendo ese tipo de efectos en nuestras peanas que la verdad es que quedan de maravilla y ya veis que es tremendamente sencillo o sea muy muy sencillo por supuesto yo siempre lo haría en el momento en que ya tengáis todo esto esto fijaos que esas gotas esto no está destinado a impresión 3d esto es para el render para convencer que os contraten para hacer la impresión 3d en ese momento que ya lo tuvierais yo lo que haría es este sí que lo borraría vamos a borrarlo y juntaría vamos a bajar bajar y esa salpicadura sí que le daría el perdón la pegaría el merch estaba yo pensando a lo que es la peana ahí ya tendríais vuestra pieza ya preparada para impresión ya digo que por supuesto ahí en el momento en que lo tuvierais pues igual valdría la pena el hacer algún tipo de ondas algún tipo de de situación de de ampliación entendéis de ir ajustando o sea ya digo que esto es el el ir cada vez añadiendo más añadiendo más más azúcar ¿no? a ese a ese dulce que estáis haciendo pero ya veis que es muy sencillo no hay ninguna complicación así de fácil es hacer cualquier tipo de de piezas de este estilo esto lo podéis utilizar para fuego lava agua petróleo o sea esto se puede utilizar en muchísimas situaciones ya veis que es muy sencillo y al final lo que comentaba tener un poquito de imaginación y utilizar las herramientas de ZetaBruce para aquello que necesitéis perdonad eh por haber sido tan rollero pero bueno es lo que tiene el domingo y estar esperando a que venga mis suegros y entonces estoy un poco nervioso así que pues ya sabéis como siempre muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes un abrazo un abrazo